¡Suscríbete al canal! No sabía lo que hacía, pero había roto todo. Yo sé que me quieres dejar fuera de juego, y es que no te hacen gracia ya esos cuentos que antes sí te gustaba escuchar. Pero yo soy como un mosquito cojonero, y pico siempre cada vez que quiero a los que me molestan y yo. No sabía lo que hacía, pero había roto todo. No sabía lo que hacía, pero había roto todo. Siempre fracaso en cada intento, siempre me lanzo sin pensar primero. Y en ningún caso me mueve el miedo, pues si me caigo vuelvo a ti de nuevo. No sabía lo que hacía, pero había roto todo. No sabía lo que hacía, pero había roto todo. No sabía lo que hacía, pero había roto todo. No sabía lo que hacía. No sabía lo que hacía, pero había roto todo. No sabía lo que hacía, pero había roto todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!